Música Hola amigos, acá vamos a llegar a Paracas y bueno, estamos caminando como una especie de boulevard nos están esperando porque justamente vamos a hacer el paseo de Islas Ballestas Música Bueno, como habíamos comentado, estamos en Paracas Justamente, bueno, lo que ven ahí en el fondo es el embarcadero hacia ir a las Islas Ballestas Estamos esperando que nos lleguen por ahí Y justamente, bueno, vinimos el día de hoy porque Nela está de cumpleaños Y ya está de cumpleaños ¡Aplausos! Miren que es su cámara Y ahí va a comer ¡Vamos, Ica! ¡Eso, Ica! ¡Muy bueno! ¡Que bonito! ¡Que bonito! Música 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 Nuestro viaje a las Islas Ballestas comenzó con muchísima emoción Desde el mismo momento que nos subimos a la embarcación Luego de navegar aproximadamente durante 20 minutos más, podemos llegar al fin a las Islas Ballestas Las Islas Ballestas están llenas de una gran cantidad de especias marinas Entre las que podemos mencionar a los increíbles lobos marinos, a los cangrejos, a las estrellas de mar y por supuesto, ¿por qué no?, a los pingüinos En nuestro recorrido, también pudimos observar una cantidad de aves que nos dejó sorprendidos Música Las Islas Ballestas es algo realmente hermoso, que sin duda deberías venir a conocer Excelente Es demasiado hermoso todo Amigos, amigos, Dios mío, acabamos de hacer el paseo, terminar de hacer el paseo en las Islas Ballestas Y se lo juro, se me terminé demasiado emocionada Enamorado de la fauna Sí, ha sido demasiado bello, increíble Esto es algo que de verdad tienen que hacer Si no han venido, de verdad los animamos a que vengan porque es súper hermoso Y sobre todo si son amantes de la naturaleza y de los animales, así como Dios Dicen que a medida que sea más tarde el mar se pica Pero la verdad el mar estuvo... Estuvo súper tranquilo A pesar de que lo hicimos al mediodía Exacto, pero bueno, recomendaba este paseo Totalmente Bueno, señores, vinimos a comer, les iba a mostrar, íbamos a mostrar qué es lo que íbamos a comer pero... Lamentablemente el hambre pudo más Se nos olvidó cámara, se nos olvidó todo ¡Ok amigos! ¡Estaba en el carrito! ¡Woo! ¡Estamos bien! Otra cosa que puedes hacer cuando llegues a Paracas es alquilarte un mini buggy que te lleve a pasear por toda la reserva Te aseguro que la pasarás súper bien, solo asegúrate que no haya mucho frío y pues, si hace frío, abrígate bien para que puedas disfrutar de este paseo al máximo Hola amigos Bueno, ya llegamos de nuestro paseo Yo me acabo de dar un bañito Miren Parezco un reno Me queme demasiado Es que este día ha sido de locos Nos montamos en una embarcación para ir a las ballestas Luego de una salimos de la embarcación Nos fuimos a almorzar súper rápido Y luego nos fuimos a hacer el paseo en... ¿Cómo se llama eso? En los buggy, ¿no? En los buggy Y la verdad que hoy la pasé súper delicioso Bueno, la pasamos súper delicioso ¿Listo amigos? Este es mi vestidito Vamos a salir ahorita a cenar Bueno muchachos Estamos ahorita en un local aquí en Paracas Muy... Muy pintoresco A lo wey Full turistas Bastante turistas Y bueno, les queríamos mostrar este trago que tenemos acá Y bueno, les queríamos mostrar este trago que tenemos acá Es golpe de la oscuridad del video Si Es pisco sour con agua y manzo Si, delicioso Primera vez que probábamos esto desde el futuro Si, queríamos hacer esa primicia con ustedes Es demasiado delicioso, en serio Lo sabíamos que lo hacían también de guaymato Y la verdad es que es demasiado sabroso Los recomiendo totalmente si vienen acá a Paracas Así es Bueno, nosotros vamos a seguir aquí bebiendo A salud de Mela Es su cumpleaños Chin, chin Tranquisito, vale Felicísimo Amigos Hola Buenos días Buenos días amigos Aquí estamos desayunando Estamos desayunando Desayuno buffet Frente A una vista Del puerto De De Chaco De De Paracas Y bueno, vamos a ver que hacemos Vamos a pasear el boulevard Nuevamente Hacer unas tomas Y la verdad es que bueno Ayer la terminamos de pasar muy chévere En ese local Si Súper chévere Y la pasamos muy bien De verdad Buenas, buenas Buenas amigas Hicimos una parada ahorita En un restaurante súper, súper, súper bonito Frente de La Bahía de Paracas De verdad De verdad que ese restaurante está súper genial Veinte puntos Y bueno, la parada le dijimos para Tomarnos nuestros anhelados pisco sour Si De verdad que yo digo Esto fue lo mejor que se inventó en todo Perú Esto fue lo mejor que inventaron los peruanos Si, el pisco sour es como nuestra agua De verdad Tampoco pues Pero No te pase Me dirán como que estoy borracho Pero De verdad que excelente este sitio O sea Muy fresco Y Una vista Hermosa Muy hermosa De verdad Se lo recomendamos totalmente Exactamente Está casi que al final del paseo Entonces bueno Vean la vista Amigos Amigos miren Esto que está aquí Es un crucero Eh Ayer recién nos enteramos que Eh Ahorita Es la época de cruceros aquí a Paracas Son cruceros que llegan desde Estados Unidos Canadá Eh Etcétera Y La temporada empieza de ahorita De octubre A Enero Y Y Y Bello Te amo A mi te amo mucho Ok Amigos Ya estamos recogiendo Para irnos Ahí está David Afinando sus últimos detalles Colocándose los zapatos La habitación es Bien chiquitita Pero Súper bonita Y Aquí tiene un balconcito A la calle Bueno amigos, ya nos vamos, ¿verdad? Sí, claro Amigos, recuerden que toda la información de nuestro viaje Se la vamos a estar dejando en nuestro blog www.tulosverse.com Allá vamos a darle toda la información de los restaurantes en los que fuimos Los precios, cuánto gastamos Que creo que es lo que más le interesa a muchos de ustedes Y pues todos, algunos raticos de los sitios donde fuimos Qué debes hacer, qué no debes hacer Todo esto lo vamos a estar describiendo en su totalidad en el blog Así que si quieres saber toda esta información Pues nada, dirígete allí Y pues allí podrás tener toda esta información Así es, ahí lo tendrás todo detalladamente Y bueno, espero que les haya agradado el video Todo lo que hemos visitado Y bueno, los animamos a ustedes para que vengan a visitar este sitio tan hermoso como es Paracas Totalmente Recuerden también que este mes de noviembre Vamos a estar haciendo como, digamos, una especie de videos especiales para el canal Donde nos vamos a ocupar de visitar algunos lugares turísticos Como Marcona Vamos a estar también en Nazca También vamos a estar en... Bueno, vamos a hacer video de la Huaca China Que todavía no hemos hecho Y otros lugares turísticos que queremos mostrarles pues a ustedes Y también vamos a estar probando por allí alguna que otra comidita que todavía no hemos probado Así es Así es No se diga más Suscríbanse Y bueno Gracias una vez más por el apoyo y por seguirnos Y bueno Y nosotros que nos encanta mostrar la belleza, la naturaleza Sí Y sobre todo cuidemos la naturaleza Sobre todo eso amigos Así es Nos vemos en el próximo video Los queremos un montón en un hombre Chao Bendiciones Gracias Gracias.